Benjamín Bonasso, jugador de Radio United Nueva York, luego de su victoria ante Atlanta. Un partido duro, como hablábamos recién con Joel, que no tenían que dejarlos escapar y ahora son punteros de la conferencia este. La verdad que estamos muy contentos, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, fue muy físico. Sabemos cómo juegan ellos, les gusta patear y defender, así que tratamos de jugar un juego parecido al de ellos. Y se laburó, se laburó y por suerte el partido lo trajimos. Nosotros terminamos cerrando con una buena defensa, se nos venían y nada, con la defensa creo que, como siempre se dice, la defensa es el mejor ataque. Hablando de ataque, pudieron sumar puntos más que nada en el primer tiempo, por ahí un try medio acrobático de Cara Pryor en la punta. Es muy importante poder definir un partido desde el principio, ¿verdad? Y la verdad que sí, si empiezas a enchufar desde los primeros 5 minutos, el partido te cambia. Creo que le rompes la cabeza a ellos y te agrandas un poco, así que es todo bueno. No sé que nada, tenemos que seguir laburando porque quedan 5 partidos y muy duros. En el segundo tiempo, Atlanta se empezó a venir, se vinieron en puntos, por ahí también un try de Bato Escurra. En un momento donde duraron que trabajar muchísimo en defensa, vos más encima en la tercera línea lo viviste en primera persona. Sí, sí, la verdad que se laburó mucho. Empezamos a tener un par de personas lesionadas, cambios, no sé qué. Y creo que el equipo se pudo optar bien al sistema defensivo y fuimos arriba y los contuvimos y generamos en ellos que hagan errores. Así que está muy bueno. Para ir cerrando, con este partido era el primero de la conferencia contra el segundo. Ahora le arrebataron la punta de la conferencia de este de Atlanta y les quedan 5 partidos. Un cierre muy lindo. Sí, sí, la verdad que muy divertido. Pero bueno, estando primeros creo que el segundo tiene muy poca diferencia de puntos, así que hay que seguir laburando, como dije antes. Y quedan 5 partidos muy ásperos, así que hay que seguir metiéndole y nada, que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias. Gracias a vos.